En aquellos años, o sea, cuando se puso el golpe militar en Santiago, yo trabajaba en el servicio de identificación. Y se presentó a la oficina militar, por supuesto, tres, cuatro días después, el 14, 15, y nos pidió la cooperación, entre comillas, de voluntarios que nos designó él mismo, entre ellos yo y varios jóvenes. Nos separaron y nos llevaron en una camioneta, que no sabíamos dónde nos llevaban, nos llevaron a trabajar a la morgue de Santiago, ¿no? Era una acumulación increíble, iban camiones con cadáveres y cadáveres, y había que ir a separarlos y tomarles las medidas. El tercer día encontramos un amigo que se llama Kiko, que era chilote, que trabajaba conmigo, él encuentra a Víctor Jara y me dice. Y entonces decidimos los dos de no decir nada, tomamos las huellas digitales, y yo me guardo esa ficha y al otro día voy a la oficina y hago analizar esa ficha, sus diez huellas digitales. Ahí sabemos que efectivamente ese cuerpo era él, no había ninguna duda legal. Tengo la dirección, el nombre es su familia, y les llevo la peor noticia. Y al encontrarme con Joan Jara, su mujer y sus dos hijas, y había una amiga, y resulta de que veo que están solas, y decido apoyarlas y acompañarlas para hacer los trámites y sacarlos de ahí legalmente. Construimos el pase de soportación, certificado de función, compramos un nicho, un ataúd, y lo pusimos nosotros mismos en el ataúd, y me entregaron el cuerpo, porque yo era un funcionario, simplemente. Y fue enterrado legalmente el 18 de septiembre de 1973. Entonces yo hago los trámites, nombres, apellidos que me van preguntando, fijo yo las fechas y la hora de la muerte. Porque la muchacha me dice, yo necesito la hora. Yo no tenía idea a qué hora lo habían muerto, lo habían matado, ¿no? Y ni qué día de... estábamos el 18. Y entonces, ¿qué día de la semana? Entre el 11 y el 18. Y entonces elegí el 14. Ella cuando llega aquí a Europa ya había estado corriendo este mito, y ella lo desmiente, pero ya estaba hecho. Tanto ella como yo sabemos que no le cortaron la mano. Lo que sí sabemos es que fue golpeado y la gente supuso que le estaban cortando la mano, porque lo pusieron de rodilla y lo golpearon. Entonces, claro, efectivamente, en sus puños, tenía unas sendas heridas, unas heridas muy, muy grandes. Los puños el hombre las tenía bien empuñados, murió con sus puños y sus ojos abiertos. Él vio lo que los mataron, ¿eh?